Bambi es un clásico de Disney que seguramente hasta la fecha disfrutas ver y apostamos que jamás imaginaste que sería utilizada como condena. Lee también, AMLO en el Table Dance. Hasta aquí llegó la cuarta transformación en Estados Unidos. Un juez dictó un año de formal prisión contra David Berry, un cazador furtivo, a quien también condenó a ver constantemente la película infantil Bambi durante su sentencia, pues cree que el drama de ese cervatillo que pierde a su madre por culpa de un cazador le creará conciencia. Tras una investigación, la cual fue calificada como uno de los casos más importantes de caza furtiva en el estado, se confirmó la participación de Berry y otros miembros de su familia quienes eran sospechosos de matar a cientos de cérvidos durante tres años. Los cérvidos eran trofeos de machos que fueron asesinados ilegalmente, principalmente en la noche, por sus cabezas, mientras que el resto del cuerpo quedaba abandonado en el lugar, declaró el fiscal de distrito del condado de Lawrence, Don Trotter. Aunque la condena parezca bastante absurda, el magistrado Robert York, confirmó que el condenado verá la cinta por primera vez a partir del 23 de diciembre de 2018 y posteriormente se le proyectará por lo menos una vez al mes durante el año de prisión, según el periódico Springfield News Leader. Ve ahora, celebridades, celebridades cine.